Hoy, con los últimos actos en Las Piedras y en Florida, de la calle y Daniel Martínez. Luego, un larguísimo año electoral, que es cierto, se inició varias veces, porque allá por octubre, noviembre, ya todos más o menos sabíamos los candidatos, aunque Martínez estaba aún cosqueteando con que era intendente de Montevideo hasta esas fechas. Pero bueno, después sí, lanzaron varias veces para la interna, abril, abril no, antes, marzo, febrero. Y hoy llegamos, en este 20 de noviembre, a los últimos actos de ambos de campaña. Va a estar, no tocan nada en Las Piedras y en Florida se cierra el ciclo electoral del Uruguay. Claro, está el día de mañana, después se empieza la veda, pero los candidatos cierran hoy. Hasta acá llegan, hasta acá llegan las encuestas también, seguramente todas las que faltan con segunda encuesta de intención de voto del Barotage en el día de hoy. Algunas vendrán hoy, otras mañana, pero ya fuera del ciclo. Sí, es raro. No, pero ya pasó antes de la primera vuelta que hubo encuestas publicadas el jueves. Igual todas las empresas ya tiraron al menos una encuesta. Sí, correcto. Algunas tiraron dos, está la de facto de ayer. Así que hasta aquí llegamos, con mucho calor llegamos, con mucho calor. 22 grados casi en Montevideo ya, viento del norte, la humedad por suerte está baja, 62%. La máxima para hoy, 32 grados, algo más que ayer. Ayer el viento sur, suroeste, por momentos en la tardecita, refrescó un poco esa sensación agobiante, pero en la noche volvió el viento norte y la cosa se puso complicada. ¿Esto sigue hasta cuándo? Hasta el viernes de madrugada, por lo menos, jueves de tarde, dicen algunos pronósticos, viernes de madrugada a otros, viernes en la mañana. Lo cierto es que hay un cambio notorio de vientos el viernes en la mañana. Entre el viernes en la madrugada y el viernes en la mañana, eso va a bajar muchísimo la sensación térmica, con máximas que ya no pasarán de los 23, 24 grados, ni el viernes, ni quizás el sábado en toda la zona sur del país. A propósito del final de campaña y de lo que ha sido esta campaña, hoy voy a realizar una reflexión, llamarle de alguna manera, que tiene que ver con lo que hemos hecho en la semana, que son los grandes temas ausentes. En el intercambio de ideas, sobre todo en el debate, pero no en el debate de enfrentamiento, en el debate de técnicos, de asesores, a los que sistemáticamente de uno y otro lado se les negó la posibilidad de debatir. Y ellos se les negó porque decían, no, no, este no va, este otro no. En temas técnicos que quizás no son tan tangibles para la gente como libre importación de combustibles, y en temas claves para la gente como educación, donde de un lado decía, sí, ahí debato yo, no, no debate el otro. En seguridad, ahí debato yo, no, no debate el otro. En economía, en todos esos temas, se negó el intercambio de ideas, y fue la impronta que pusieron desde ambos bloques todo el tiempo, ¿no? Mostrar todo lo malo. Por suerte no se ha discutido nada en serio, señor, durante todo este periodo. Pero hubo espacio. Porque discutir cosas en serio y profundamente es imposible en una campaña. Lo acabamos de demostrar. Bueno, pero ni siquiera se lo pedíamos a los candidatos. Están llenos de equipos técnicos. Vio que fue una y otra vez que decían, tenemos todos estos equipos, estos asesores, todos, ¿no? Blancos, colorados, frente a plistas. Y cuando le decíamos, bueno, que venga un técnico de cada lado a debatir sobre un tema, a intercambiar ideas, porque ni siquiera se pelean mucho los técnicos en algunos aspectos. No, en el programa de porquería que tiene usted, no, señor. En el de Mariano Vialesi, ahí sí. Ahí se levanta a Breu y le dice anda a cagar. Eso no es el técnico, no me joda, eso no es el técnico. Ahora hay que saber hacerlo, señor, Mauro, eh, Mauro, eh, Mauro, eh, Villalópez. Mauriano Viale. Mauriano Viale, señor, exactamente. Mauriano Viale López. Pero fue imposible, Darwin y claro. Después cada uno, el que tenía el mejor pingo, decía, ah, en este te debato. Decíle a ver si quieren debatir, que venga la rebelde. No, no, no quiere. Bueno, decíle que a Leal que debata. No, Leal no debate en seguridad, no ser que le digan cuál es el... Entonces, esos eran los grandes temas políticos, pero cuando bajábamos a los niveles técnicos... No sé que el otro se ponga chaleco antibalas. Sin gente con chaleco antibalas, no debate, señor. Leal no debate. Leal no debate con chalecos antibalas. Temas menores les pedimos para la población, quizás, de salud, de cápitas, de inclusión financiera, de economía. De uno y otro lado, no tenían técnicos para discutir. No tenían, no querían dar un técnico para discutir, un nombre. Entonces, nos fue imposible en algunas áreas que son claves para... Tenía que hablar de financiamiento de partidos políticos, que no quieren ni aparecer, pero no aparecen ni los programas. Y de ciencia y tecnología tuvimos al presidente de la Academia Nacional de Ciencias y al rector de la universidad el otro día, que faltando 10 días tuvieron que decir, hey, nadie debatió de ciencia, tecnología e innovación cuando hablamos del país del futuro, de la importancia que tiene. No nos llamaron, no nos hablan. Se reunieron, sí, con los candidatos, pero, bueno, porque ellos van y se reúnen con los candidatos y más o menos dialogan. Pero después no hubo el debate público, el debate que la gente pueda escuchar, la ciudadanía pueda tener. Por ese lado, también ha ido la semana de no toquen nada. Como medida para... A ver, no para la queja solo del pasado, sino para decir, tienen tiempo todavía de discutir estos temas. Porque gane quien gane, hay que construir algo, ¿no? Una coalición, yo qué sé, algo de cualquiera de los dos lados para gobernar. Y tienen tiempo, hasta marzo, abril, de debatir cuál es el mejor país que se quiere. Capaz que no, me dicen que ya no cuando gana, el que gana... No, no se puede, señor, al final de la iglesia te va a sentar a discutir, no, no, no. No es momento para discutir el verano, no se puede discutir nada. Bueno, nunca es momento al final, porque después se viene la ley de presupuesto. Justamente, nunca es momento. La ley de urgente consideración, primero. La selección de departamentales, la ley de presupuesto. Claro. No salimos más. No es momento de discutir. Y cuando queremos acordar, estamos viendo si... A mí me extraña que, con todos estos años que está parado en la vida, no sepa que nunca es momento para discutir las cosas en serio. Sí, bueno, me pongo... Nadie quiere discutir las cosas en serio. ¿Quién quiere discutir los problemas serios que tenemos y las proyecciones medianamente serias que podemos hacer en el futuro? En algunos puntos, Darwin, están bastante de acuerdo. Por ejemplo, seguridad social. Todos dicen, se nos va la vida, se nos va el país. Que nos va a flotar todo eso en la mano. Sí, bueno, pero ¿quién le dice a la gente? Bueno, por eso. Todos dicen, pero ¿quién pone la carita para decirle a la gente? Hay que hacer otra reforma. Las reformas de seguridad social siempre son regresivas. Díganle. Claro, ¿quién se lo dice? Ya se le digo yo. Yo siempre me encargo de decir las cosas antipáticas a la gente, señor. Vamos a bajar la jubilación en el futuro. Yo le vengo diciendo, señor, hace tiempo que la jubilación no camina más. Pablo dice, de la jubilación, de correr la jubilación, todos calladitos. ¿Cómo que van a vacunar cualquiera de los dos? No sé si están vacunados, pero más que no lo debaten. Lo tiran ahí, soslayado. No, tampoco se haga el pelote de usted, tampoco. Sí, los vecinos van a vacunar, claro. ¿Cómo que no? Pero no, bueno. Bueno, hay que ver cómo. Si es en el hombro, si es en la nalga, ¿verdad? Hay distintas formas de vacunar. Pero seguro que hay medidas antipáticas para tomar. Sin duda. Porque el sistema no resiste, señor. No resiste. Totalmente. Claro, pero estaría bueno que la gente sepa por dónde piensa cada uno. No, no, mejor no saber. ¿Por qué usted prefiere? Mejor saber después. Es como el nene que lo llevan engañado a la vacuna hasta el momento de la vacuna. Y ahí se ve todo. Sí, claro. ¿Ve la enfermera? Está, listo, ya está. Ya está. Es una táctica, es una táctica. Es evidente que no queremos discutir las cosas que no nos gustan, mijo. ¿Cuándo hay tanto espacio y un día y tanto técnico? Antes no había tanto técnico. Yo recuerdo... Tenía un desconocimiento de la naturaleza humana que a mí me impresiona. Es cada vez mayor, ¿eh? Cada vez, a medida que van creciendo... Es un desconocimiento, es una forma de trabajar con la naturaleza humana. No sabe lo que decir. Si escucha mi columna, me va a disfrutar. Es una negación permanente de la naturaleza humana. Yo tengo 58, me grita ese que decía, no quiero saber. Dice Pablo. No, 58 ya está del otro lado. A ese no le van a cambiar el régimen. A los más 60 no le van a cambiar. A los más 50, que ya lograron la ley de cincuentones. Incluso a los 40 y pico largos entran ahí adentro. Pero nosotros, los cincuentones del futuro, esta reforma es para nosotros. Y lógico. Y está bien hecha. Está bien hechita. No está hecha, Darwin. Hay que ver qué pasa. No importa, está bien, señor. Está bien, que le toque a ustedes, mijo. Usted no, usted ya está del otro lado. Usted va por su pensión graciable, no le importa. Pero imagínese, esto es una jubilación ya en vida para mí, señor. Se tiene todos los derechos de ti. Si yo me tengo que jubilar de esta jubilación, ¿verdad que es ridículo? No deberían darme un peso. No, metemos... Pero no me importa, yo voy a buscar mi pensión graciable. ¿Es así? Que es mucho más importante y solemne. ¿Alguna se obligó cuánto es más o menos una pensión graciable? Yo no tengo ni idea. No sé, hay que preguntarle al payaso Pildorita. ¿A qué fue el último que le dio la pensión graciable? No sé, no sé si algún actor... A Pablanca al final nunca le dieron, señor. No, no lo tengo claro. No, la pidió, pero no se la dio. No creo que sea una cosa a Darwin así como que, no. Como para vivir echado para atrás. No creo, no creo, pero bueno. ¿Pero no te dejan ir antes en la cola del supermercado o ese tipo de cosas? Ah, no sé si hay un carnecito. Vos nos mostrá, me parece que nos mostrá cartel de pensión graciable y podés estacionar en lugares no permitidos y todo eso. No, no creo, no creo. Ah, sí, 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 saco al del auto para discapacitado, lo saco a patadas en el culo, lo saco y un poco el mío, señor, el de pensión graciable. Titulares de esta mañana en la recta final de la campaña. Presenta Antel, que tiene un plan perfecto para vos de 21 gigas, con llamadas ilimitadas a todos los Antel, WhatsApp gratis y roaming de regalo. Antel, avanzamos juntos. En Uruguay, en el año 2016, la Conferencia Episcopal informó que había recibido denuncias contra 40 sacerdotes por 44 casos de abusos sexuales a niños y niñas. Esta cantidad de casos no incluyen casos juzgados con anterioridad y no fueron remitidos por la Iglesia Uruguaya a las autoridades civiles. Así lo señala el informe La Tercera Oleada, Justicia para los Sobrevivientes de Abusos Sexuales a Niños y Niñas en la Iglesia Católica de América Latina, realizado por la ONG británica Child Rights International Network. Según el informe, la Iglesia Católica de América Latina es la protagonista de la Tercera Oleada de casos de abuso contra menores y de sus denuncias, después de la primera oleada, que se desató en 2012 en Estados Unidos, y la segunda, que se dio en Europa y Oceanía. Cuatro países son la punta de lanza en la ruptura de este silencio. Son países grandes, evidentemente, con muchos más sacerdotes e iglesias. México, con al menos 550 denuncias. Chile, 243 denuncias. Argentina, 129. Colombia, 137. En el caso de Uruguay, hay varios apartados donde hace referencia a los datos que se han proporcionado desde Uruguay para este informe global. Y si en ocasiones los únicos datos disponibles son aquellos proporcionados por la propia Iglesia Católica. Por ejemplo, Brasil, Guatemala, México o Uruguay. Sin embargo, la Iglesia, en esos casos, oculta sistemáticamente la identidad de los acusados y no remite los casos a las autoridades civiles. Titulares. No toquen nada. El gobierno chino condenó ayer la aprobación en el Senado estadounidense de una ley que pretende proteger los derechos humanos en Hong Kong con sanciones para aquellos que ataquen las libertades en ese territorio semiautónomo de China. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino señaló que esa ley obvia los hechos y la verdad, emplea un doble rasero e interfiere descaradamente con los asuntos de Hong Kong, que son asuntos internos de China. Y agrega, es una violación grave del derecho internacional y de las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. Además, China advirtió que responderá con fuertes represalias en caso de aprobarse la ley que ahora debe ser firmada por el presidente estadounidense Donald Trump. El gobierno hongkones, bajo control del gobierno central chino, se expresó en los mismos términos que el gobierno chino. Esta es una segunda oleada de grandes manifestaciones en Hong Kong. La primera empezó en 2014 con aquella revolución de los paraguas amarillos. Eran estudiantes en aquellos casos y protestaban por los programas escolares y liciales y la injerencia de China en esos programas. En este caso, el origen de las manifestaciones es en junio, cuando a raíz de un polémico proyecto de ley de extradición a China, de la posibilidad ante un delito de extraditar a China, empezaron las manifestaciones. Y cada fin de semana siguen las manifestaciones que se tornan muy violentas en algunos puntos y la conflictividad continúa. No toquen nada. Titulares. El ex presidente paraguayo Horacio Cartes fue objeto ayer de una orden de detención expedida por el juez brasileño Marcelo Bretas, que está al frente de la investigación de la operación Lavallato en el estado de Río de Janeiro. La investigación apunta a personas vinculadas con Darío Messer, detenido en San Pablo desde junio del año pasado como presunto líder de una red de lavado de dinero. Cartes fue presidente de Paraguay entre 2013 y 2018, ahora sospechoso de haber ocultado parte de su patrimonio a través de Messer, un brasileño clave en la red investigada por la operación Lavallato. Según el peritaje realizado por las autoridades brasileñas al teléfono de Messer, el brasileño llamaba a Cartes patrón y lo tenía agendado como rey. Según un comunicado de la Policía Federal brasileña, se detectaron unos 20 millones de dólares de Cartes aparentemente ocultos por la red, de los cuales más de 17 millones están en una cuenta en Bahamas. El dinero restante está repartido en Paraguay entre doleiros, lavadores de dinero, casas de cambio de dinero, empresarios políticos y una abogada, según la nota de la Policía brasileña. Hasta ahora Interpol Uruguay no confirmó haber recibido la notificación de la alerta roja emitida desde Brasil, así lo señaló el jefe de Interpol en Asunción, el comisario Wilberto Sánchez, en diálogo con Radio ABC Cardinal. En línea Wilberto Sánchez, jefe de Interpol, Wilberto, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. ¿A qué hora le vas a detener a Cartes? Y nosotros no estamos teniendo ningún requerimiento contra él. Pero tenemos un código rojo emitido por el juez Marcelo Bretta de Brasil. En todo caso, si es que el juez había solicitado, entonces todavía nos están alzando en el sistema de la Interpol, acabamos de verificar y esta persona no cuenta todavía con difusión roja por la Interpol. Titulares No toquen nada.